¡Grabia! 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 ¡Grab El recuerdo se está matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia del cielo se elevar Igual que a mi llanto cae en ver Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a lo mejor El monte más alto del Perú, ¿no? El Huascarán Más de 5.400 Y tanto El recuerdo se está matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia del cielo se elevar Igual que a mi llanto cae en ver